Vamos a platicar con Luis García porque otra vez ya se armó la polémica con otros estados del país por el tema del agua. ¿Quién es el que anda de rijoso, compañero? ¿A poco el de las tunas? A ver, platíquenos, por favor. Adelante, Luis. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Buenas tardes a usted y al auditorio. Pues sí, el día de hoy hay novedades en torno a la postura de los gobernadores vecinos, tanto de San Luis Potosí como de Tamaulipas con el tema del agua, licenciada. Vamos a empezar hablando de San Luis Potosí. Hace unos días le preguntaron nuevamente al gobernador de aquella entidad, Ricardo Gallardo, qué onda con Nuevo León y con Tamaulipas con el tema del agua y él fue muy claro. Él no se mueve un ápice de su postura. Él dijo nuevamente que ya habló con Samuel García, que ya habló con Américo Villarreal, que les tiene mucha estima a los dos gobernadores, pero que agua de San Luis Potosí, específicamente de la zona de la Huasteca, no habrá ni un solo litro ni para Nuevo León ni para Tamaulipas. En pocas palabras dijo, búsquenle por otro lado porque de San Luis Potosí no van a sacar agua. Obviamente, licenciada, aquí podríamos entrar en la polémica de que el agua no es propiedad de San Luis Potosí, sino propiedad de la nación. Y si hay una orden presidencial al respecto, bueno, la opinión del gobernador de San Luis Potosí, poco o nada importa. Sin embargo, es importante que ha manifestado esta postura en contra y que la mantiene hasta el día de hoy. Es Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, a quien vamos a escuchar en estos momentos, hablando hace unos días, fue el viernes de la semana pasada, licenciada, que otra vez reiteró su postura de no darnos agua ni a los tamaulipecos, ni a los de Nuevo León, proveniente de San Luis. Vamos a escucharlo y a verlo. Bueno, he hablado con Samuel del tema muchas veces, en días pasados hablé con él, me voy a reunir con él y con Américo, porque también Américo está queriendo empujar el proyecto. La verdad es que yo respeto a los dos gobernadores, son mis amigos, los quiero mucho, pero bueno, también tienen que entender la postura de la gente de San Luis, no, no, yo no me mando solo. Y sería un ecocidio, pues, llevarse el agua de la Huasteca, ¿no? Si se la quieren llevar de Veracruz, si se la quieren llevar de Tamaulipas, no hay ningún problema, yo no me opongo a eso, pero el agua de la Huasteca se va a quedar en la Huasteca. Bueno, muy claras las palabras del gobernador, que si quieren llevar el agua de Veracruz o de cualquier otro estado, háganle, sin problemas, nada más que de San Luis no se llevan ni un solo litro. Obviamente, licenciada, está interesante la declaración, dice que se va a reunir con Samuel García y con América Villarreal, no pone fecha, pero sí dice que se va a reunir para manifestarles esta situación. ¿De qué proyecto habla? ¿De cuál proyecto dice que buscan impulsar ambos gobiernos, tanto Nuevo León como Tamaulipas? Es del que antes se llamaba Monterrey 6, que ya no sabemos cómo se va a llamar, pero que busca traer agua desde la cuenca del río Pánuco hacia Nuevo León y hacia Tamaulipas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, vamos a ver qué responde en estos momentos. Bueno, vamos a ver qué responde más adelante Samuel García. Por cierto, le quiero comentar muy rápido que también ya en Ciudad Victoria declaró hace unos momentos el gobernador Tamaulipeco, Américo Villarreal, y habló sobre el tema del trasvase. ¿Y sabe qué? Dice que ya están analizando cómo va a ser el trasvase, que se van a esperar hasta finales de octubre, porque acuérdese usted que este movimiento de agua del cuchillo hacia la Marte R. Gómez se da los primeros días de noviembre. Ya estamos a nada de que esta fecha llegue. Y dice Américo Villarreal, vamos a ver cómo pintan los niveles de aquí a finales de octubre, y en base a eso vamos a tomar una determinación. Él da a entender que si la van a solicitar, tal vez no serían los niveles que marca el acuerdo presidencial que data de hace ya varias décadas, pero de que Tamaulipas sí va a pedir trasvase, eso todo apunta que así será licenciada. Entonces, ahí está el tema. A lo mejor ahorita la gente no se enfoca tanto en el asunto del agua porque ha llovido, porque abre la llave y le está saliendo líquido, pero créame, si no hay lluvias y si se pide un trasvase y va a llegar el calor en algún momento del próximo año, nos vamos a quedar sin agua y vamos otra vez a estar con ese pendiente. Así es que no perdamos de vista el tema, aquí lo dejamos, lo consignamos, licenciada, y vamos a ver qué responde el gobernador Samuel García esta semana si es que da alguna declaración al respecto. Bien, compañero Luz García, gracias. Vámonos a un corte y regresamos.